Jesucristo, yo estoy aquí. Ayúdame a ser un hombre, una mujer que no sea indiferente ante las necesidades de los demás. Jesucristo, yo estoy aquí. Le vamos a cantar todos, animando el canto con las palmas. Un, dos, tres, palmas. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Yo nací en tu vida, una noche blanca está pasando. Yo en la pérdida veo una noche y me llevan caminando. Con esa burla de esa gente no sabe a dónde va. Cristo va a decir el camino siempre a nuestro Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Esa la vida que en el pecho llega el amor de paz Y a pesar de todo la esperanza aguanta más Vivo el amor que nace el sueño de vivir en el amor Vivo así que siento en mi salvador Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Alabaré, alabaré a mi Señor, calmas Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número de mis benditos y todos alababan al Señor Todos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, todos unidos, le presentamos, glórias y alabazas al Señor Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu y amor Alabaré, 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 Te alabaré, bendecido, te bendecido, y todos cantamos en tu dolor, con brazos arriba. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. Almas. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Cristo. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Cristo. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, yo canto, aleluya. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto, yo canto, aleluya. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Cristo. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Cristo. Por eso yo canto, yo canto, aleluya. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Cristo. Por eso yo canto, por eso yo canto, aleluya. No puedes tan triste, el corazón que alaba a Dios. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Divino. Invoquemos al Espíritu de Dios. Invocamos todos al Espíritu Santo diciendo Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 ven Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento la muerte de Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento la muerte de Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Así, así, así se alaba a Cristo, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con la mano arriba, con la mano arriba, así se alaba a Dios. Con la mano arriba, con la mano arriba, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con la media vuelta, dando media vuelta, con la media vuelta, con la media vuelta. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Vamos a bendecir al Señor. Al más, es domingo, día de cantarle a Dios. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién eres? Nosotros, los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor. ¿Quién eres? Nosotros, los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor. Pasad nuestras manos, batidlas a Él, y decirle que solo eres fiel. Pasad nuestras manos, batidlas a Él, y decirle que solo eres fiel. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién eres? Nosotros, los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, que chévere es que llovió. Póngale el dedo así, y digan que chévere es que llovió. Muevan el dedo gordo así, gimnasia del dedo gordo, y dice, el dedo gordo se mueve. El dedo gordo se mueve, el dedo gordo se mueve, el dedo gordo se mueve. ¿Para qué? Para la mano al Señor, para la mano al Señor, para la mano al Señor, para la mano al Señor. Mi otro dedo, el otro dedo. Mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve, mi otro dedo se mueve Para qué, para alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor La cintura, gimnasio de la cintura, se está entotando la cintura. Muevan la cintura, que suene. Y dice, mi cinturita se mueve, mi cinturita se mueve, mi cinturita se mueve. Para que, para llamar al Señor, para llamar al Señor, para llamar al Señor, para llamar al Señor. Y cantamos a la Virgencita del Quinche, Virgen del Quinche, que linda eres todos. Palmas. Ave María, llena de gracia, no se viene a cantar tu salida. En que el rito, en que el pinche, ave María, que linda estás. Y cantamos a la Santísima Virgen, a nuestra Madre del Cierro, que ella nunca nos abandona. Y de esta banca, donde tú besa, con tu ve, tu ve, tu ve de castidad. Y de esta banca, donde tú besa, con tu ve, tu ve, tu ve de castidad. Y tu mirada, de Madre Buena, que tiene el quince, que brinda estás. Y tu mirada, de Madre Buena, que tiene el quince, que brinda estás. ¡Un aplauso para ustedes!